¿Cómo que han ido con el segundo grupo para la presidencia? Sí, era un equipamiento que respondíamos a un plan de gestión provincial y que es por decir, con dinero de fines, y teníamos pendiente la entrega, y bueno, hoy se concretó con el Consejo Popular y las autoridades, es un equipamiento importante, sobre todo porque bueno, hace a las nuevas instalaciones de la escuela, estos equipamientos informáticos para las aulas informáticas, y nosotros tenemos las dos aulas nuevas que tenían equipamiento y esto lo completa, así que viene muy bien, los chicos obviamente muy contentos y bueno, cumpliendo con el esfuerzo de toda la gente, con la educación, con el aprendizaje y con la función de la escuela, que sigue siendo la misma que decimos todas las veces que nos hacen los reportajes, sacar buenas personas y buenos técnicos después de 7 años. ¿Cómo va la inversión en equipamiento? ¿Cómo va la inversión en equipamiento? ¿Cómo va la inversión? ¿Cuánto va la inversión? ¿Cómo va la inversión? ¿Qué va la inversión? Inmediatamente se inauguraron, se empezaron a usar. La escuela ya tenía previsto todo el equipamiento, lo que está trabajando en esto, son laboratorios, por lo tanto se lleva mucha inversión en equipamiento y en instalación, y esto todavía se está haciendo. Se completó la instalación de la biblioteca, que yo los invito en algún momento a que puedan ir a verla hoy, que cambiada que está, el laboratorio de mecánica lo mismo, y estamos, bueno, concentrando toda la parte de instalación de equipamiento, y está en pleno uso desde el primer día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes y por acompañarnos en la reunión.